¿Cómo poner la pantalla negra en TikTok? Si quieres poner la pantalla negra en TikTok, lo que tienes que hacer primero es entrar en la aplicación de TikTok, ¿vale? Y ahora una vez que estás dentro, abajo a la derecha, donde pone perfil, le das y te lleva a tu perfil. Una vez que estás en tu perfil, tienes que darle a las tres líneas que aparecen arriba y ahora tienes que dar a ajustes y privacidad. Una vez que estás en ajustes y privacidad, lo que tienes que hacer es bajar hasta que encuentres la opción de modo oscuro. Si pulsas la primera, siempre estará el modo oscuro activado, ¿vale? Si activas esta opción, cuando tú, por ejemplo, cambies el modo oscuro aquí, por ejemplo, en tu móvil, imagínate que es por la noche y activas el modo oscuro para todo el móvil, se cambiará automáticamente también en TikTok. De esta manera es permanente y de esta es simplemente cuando vayas ajustando tu teléfono. Espero que te haya servido este tutorial. Te agradecería que te haces un me gusta y que te suscribieses al canal. Hasta la próxima.